Bueno amigos, estamos con otro video más y pues aquí nos encontramos con Miguel y Roma. ¿Qué les pasa pues chicos? Siento que me mareo, tengo náuseas. Yo les voy a contar mi triste historia. El día de ayer me fui a vacunar contra el COVID. Es cierto. Ayer estaba tan feliz que les imagino la alegría que tenía. Nunca me había sentido tan feliz como el día de ayer. Pero de repente, dije yo, llegó la vacuna del COVID. Como nosotros somos tan burros que no nos queríamos poner de mascarilla y nos fuimos a inyectar con Miguel. Hicimos la cola, sentenciamos nuestra vida. Porque nos dijeron, trae su DPI porque si un caso se muere, ya sabemos quiénes son. Tienen para mandar al funcionario. ¿La detención? Al funcionario. Entonces quedamos registrados y ustedes vieron que me llamaron. Llamaron a mí yo el primero. Entonces, y que Miguel se voy a sentar. Y así nos hacía. Entonces, yo prehíba de que a la hora de que te metas la inyección, la inyección, este, ahí te iba a dormir. Pero no, o sea. Y dijeron, ahí esperan 15 minutos porque si 15 minutos no se mueren. Esos que dicen que van a ir viviendo. Y si dijimos nosotros. Ahí nos fuimos. Y si, y nos murimos. Entonces, pero la verdad es que la secuela, la secuela de la inyección. Siempre que. Ah, que ahí nos venimos tranquilos. Y dijimos, no, no. Mira, nuestro cuerpo tiene hueita vitamina, está fuerte, la verdad. A nosotros no nos va a hacer nada. Dijimos nosotros, como nosotros somos fuertes, no nos va a afectar. Y como mi tío decía de que él se inyectó y dice que él no le pasó nada, él dice que estuvo feliz. Bien, tranquilo. Tranquilo. Sí, bien. Pero, bien dice que el gordo, el gordo tiene menos vitamina que el flaco. Algún día voy a ser flaco. Yo creo que ese va a ser el principio. No, ese va a ser la razón porque yo ya no voy a comer tacos. Ay, mi taco, dije. Sí, porque. Ay, los taquitos. Ay, taquitos al pastor, tacos chino. Ya me estoy imaginando un tacazo. Ahorita quedó tacos cinco capas. Aquellos que son tacos así, que se ponen así y uno los come, los come, los come. Después, y seguimos trabajando todo el día, estuvimos a hacer un par de zanjitas, así, con nuestra mano. Y qué sé, y nos venimos para la casa. Fui todavía, salí afuera, salimos ahí con los cuajos. Yo digo que eso nos hizo mal, güey. No, no es eso. No. Y que de repente, que yo me vine como a las diez de la noche, me dormí, me quedé acostado en el sofá, así, ve. Ay, Dios, qué rico. Después, después me fui a dormir a la cama. Qué si, como a la medianoche, tal vez o a la una, yo sentía que así, así, ve, así. Temblaba. Sí, pero ¿por qué está temblando mi cuerpo? Pero yo pensé que estaba soñando. Dije, eso es un sueño, ya va a pasar. Y qué si, así, así, hasta que me despertó. Qué si, el cuentazo más duro fue que cuando, de una vez, como que un, hizo un corto, así, ve, eso me levantó, de un solo. Cuando sentía el corto, se me levantó, así, yo dije, es un sueño, dije yo, así, va. Qué si, cuando sentí, me empezó a mover el cuerpo solito, se me movía, güey. Yo decía, yo lo estoy deteniendo, y entre más lo detenía, sentía, aquí se me calabró la noche, de aquí hasta aquí se me calabró. Se me quedó, yo estaba así, cuando hice así, ah, güey, puc, cariño, va. Ejo de su pinche madre, hoy si ya se me quedó, se me quedó. Se me calabraron hasta los testículos, dije yo. Y ahí está riendo. Cuando se ponga la vacuna, vamos a ver, y yo ríe. Después, mi hermano va a contar su historia, yo le voy a contar lo que yo pasé, mucha. Quizás, algunas personas, que ya se vacunaron, ya les pasó, pero como no hay video, no les pueden contar la experiencia. Y que me levanté, y le dije a mi esposa, mire, anda a caliente, me dé un té, dije yo. Se levantó ella, fue a preparar agua caliente, con un té, me tomé un acetaminofén, y me tiré como 40 chamarras encima, y el colchón encima todavía. Y lo malo es que, me hice para este lado, va, y como yo no soy zurdo, no soy derecho, que digo así, me tiré para este lado, así cubano, sentí, uh, me pegué aquí, ven, está la vacuna. Otro toque, pero yo ya sentía que de aquí abajo, mira, yo hasta apretaba mis manitas, así como puercos. Así, así, ven. Y que si, fue como tal vez unos 15 minutos, así. Tal vez el sueño, el sueño fue el que me dominó tanto, de que, que me quedé dormido. Y hoy en la mañana que me levanté, me levanté y me duele desde aquí, ven, como cuando empieza la, la, la patita. Ajá. Todo aquí, ven, dolor de cuerpo. Esta cosa que me diyectaron, me haga, está como un, unos 20 metros cuadrados a la, a la redonda. O para acá. Que me duele. Me duele el pescuezo. Aquí, ven. La cabeza siento que me hace así, ven. Dolor de cuerpo prácticamente. Sí, es como que te estuvieran haciendo el cerebro, así, ven. Ajá. Y esta parte de aquí, ven, el cráneo, se siente como que te hayas metido un talegazo. O hayas hecho ejercicio con tu cabeza, así, ven. Y aquí, ven, aquí en esta parte, aquí le tengo mi gordura del coche. Ay, Dios. Y la espalda. Ahorita si hago así, ven, siento como que estoy cansado, como cuando hayas hecho ejercicio. Y ya ni puedo hablar. Ya he hecho. Y en la mañana, me prepararon un rico café. Y un panito ahí, como no me gusta. O sea, yo tomo café, pues, en la mañana siempre, a veces. No, a veces. ¿Siempre, a veces? Y yo, me lo tomé. Yo dije, ¿y qué diablos es esto? Dije yo, ¿será que no le echó azúcar o qué, Dios mío? ¿Qué es lo que hacía? Amargo. Ay, Dios. Y no sentía dulce, amargo. ¿Se le había ido el sabor? Ay, Dios. Yo, pero, ¿qué diablos? Fui a comer un chicharrón que hay ahí en la mesa, a comer el chicharrón. No sentía sabor, le sentía un sabor amargo el chicharrón. Entonces, yo dije yo, chingo mi lengua esta vacuna. Yo dije, ¿será cuánto tiempo puedo durar? Así que llevo desde las seis, siete, ocho, ahorita, nueve casi. Y todavía siento la lengua. Yo quisiera estar escupiendo el chicharrón, porque se siente amargo la saliva. Yo voy a tener que comprar una aspiradorita como usan los dentistas, para te ponernos aquí, y lo prendernos y que me saquen todas las salidas. Ay, no. Tal vez solo por hoy o no. O a la que Dios te oya. Si no es por hoy, vos tenés la culpa. ¿Por qué? Porque vos dijiste, tal vez solo por hoy. El primero día o no tenga fe. ¿Usted es la que no tenga mucha? Ay, Dios. Miguel, ¿cómo? Yo ayer no sentí nada. Yo calidad me levanté. Calidad, calidad así que no tenía ni... A mí no me pasó nada así del escalofrío o nada. Yo sentí calidad. Eso es lo que decía, a mí me duele bastante aquí, como que se me hubiera madurado. Parte de la inyección. Acá, ve, así siento como que el brazo da guau guau. Y ahorita me levanté, ya como así, ya que me pegó el sol y dijiste vos, ya me siento bien mareado. Como que saber si que hubiera tomado, como saber, y me duelen todos los huesitos. Y así como dice Roma, esa, o sea, de que como que uno así ha visto cuando las mujeres así están embarazadas. Escoven, así, así, feia. ¿Náusea? ¿Náusea? No, es como un sin sabor en la boca. Si no te digo, pues, que yo me cogí un poco de chillarrón y yo sentí que no estaba como el charón. Sentía el olfato del olor de chillarrón, sí. Pero cuando comí yo esto, ¿qué? Dije yo, como que estuviera comiendo almendra verde. Pero no todas les pega la misma reacción, pero a mí lo que sí me duele es el brazo. Pero el olor te la pueden sentir. Mira cómo está mi mano ahorita, mira. Pero eso no le duele mucho el brazo, así como estoy amado. Ah, bien, 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 me duele un poquito. Sí, me duele. O sea, somos curtidos, 20 metros cuadrados, ¿sí ves? Toda la vuelta. ¿Por qué? Aquí está, aquí está el bullón. Aquí ves. Y no me avisó cómo estamos mis ojos, todos así, ¿sí ves? Y un desgano, mirá de que, puchico, no quisiera estar así, ¿ves? No, sí, pero no. No, pero así está lo que pasa. Para acá. Mira que uno ya con sueño y todo, ya uno no ve con quién se queda uno. Dice, aquí me quedo. ¿Será que solo voltea uno la vacuna? Tal vez lo vuelve jote otro. Algún día y seremos, fiesta, fiesta. Pluma, pluma. Es la vacuna. Fija, que es fea. No, no, todos modos, yo creo que alguien ha sentido diferente reacción, pero se siente fea. Pero sí tiene sus reacciones, la vacuna. Ahorita que me bajé de cara, sí me hacía ver todo eso. Y ahorita... Sí, como que sí se emboló. Marea. Marea. Ahorita me va a tener que manejar y entonces yo solo le pido a Dios, vale, que ustedes se confiesen antes de subirse al carro. ¿Por qué? Porque sí me duermo. Ahí la vamos a despertar. Vamos a ir. Hombre, ya ve que ahí vamos siempre listados. Hay que ver música. No se duerme. Ajá. Pero así hago mis ojos. Y ustedes hay que poner música para que canten. Si no sabe qué es, está el tío. El tío puede manejar. Bueno, ellos sí que cada quien da su versión, ¿verdad? Ellos ya dijeron que qué efecto les hizo la vacuna y todo eso. ¿De verdad yo sé a ti? Entonces mi versión mía es diferente. Que a mí no me hizo nada. Me puse la vacuna y como que nada, solo me daría un poquito nada, pero... ¿Tío, la moderna se puso usted? La moderna. La misma que ellos se pusieron, ¿verdad? Y no me hizo nada de efecto, me sentí bien. Pasé tres días, como dicen, que en tres días es cuando a ese efecto la vacuna. ¿No se puso así como ahora todo aquí chocopalado? No. Todo pescueto. ¿Sabes? Me siento como acá, ahí los carotacos. Así me siento. Mira. Bueno, ya he escuchado mucho de que a uno les hace ese efecto. No, 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 tío. No, no, sintió algún dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Yo siento que como que en un martillo me estoy haciendo que uno se hiciera la pierna. Sí, eso es lo que muchos dicen, pero a uno les hace efecto y a otro no. Yo no sé en ti, no. Y como estaban van a molestar a los gordos y que no sé, tal vez se metieron en eso. No, lo que pasa es que... Tal vez ya es así. Las células madres están malas allá adentro. Pero si la vacuna no les da a eso todo, ¿no? Uno lo siente y otro no. Pero es por un par de días nada más. ¿Ustedes que tenemos que estar así otro par de días? No, usted aquí está ya casi. Ya mañana ya mañana. Hoy me invitaron a ir a comer, disculpen. No voy a ir porque no siento sabor en mi lengua. Yo soy una persona de que soy Arturo, bien Arturo, pero esta vez sí me quito a lo Arturo. Primero ya es así bajo de peso, ma. Pero sí. ¿Será que, será que nomás va a quedar sin hacer así, sin sentir así? Ya ni siento si ya es de mi boca. Ay no. Bien, hombre, les va a regresar. Como no sentir, no me sepille. Dije, jajita, güey. Ay no, no. No, no. No, no. Como si le hablo a la mata, la déjame decirte, pesta la boca, no me sepille. Ay cuando ustedes, cuando ellos se pongan la vacuna, van a sentir también y les van a dar otros y otros. Sí, no, todo el detalle. Bueno. Pero el texto, pásalo. No, 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 no. Nosotros son como dos días nomás. Nosotros vamos a seguir con nuestra labor porque estamos así, pero no nos detiene nadie. Ni el agua, ni el mar, ni nadie, ni esos mosquitos que están ahí. Nadie nos detiene nosotros. Pero todos modos, si se quieren poner la vacuna, póngaselo todos modos. Pero descansen el otro día, no trabajen. Es cierto. No trabajen. Nosotros vamos a trabajar porque yo, aunque esté enfermo, no me alegro estar en la casa. Yo, mi cuervo como que está volando así, a ver si quiere ir para allá. Y ahorita nos vamos a ir para allá. Como que busca camino su cuerpo. Sí, pero vamos a salir a grabar, no te mueves que, como dice la patosa, ay no va a gustar. Vamos a ir para la casa del carro. Así como ven todo, chueco, pero no. Todos modos, miran algunos videos que estaban puros pollitos comprados así, todos modos. Usted no le doy así, cuando le hacen así, así, y así. Ahorita me estaba oliendo a todos los intestinos. ¿No le doy aquí? Y fíjate que me dio un poco de dolor de estómago. Ayer, ayer como a las, mira pues, ayer como a las 12 de mediodía por la inyección, me dio dolor de estómago, fui al baño. Ah, sí, cuando fue al baño. Ah, cuando fui al baño, allá a la gasolinera. O sea que después de detectar una inyección, ya me había dado, eso es como se llama, ya. ¿La gasolinera? Sí, cuando nos caminamos, ve. Ajá, cuando fueron a comprar pollo ayer, cuando fuimos a entregar el dinero a Alan. Ah, sí. ¿No viste que yo me dio diarrea? Y me fui al baño. Yo no vi. Pues sí, ya le estaban dando reacción, va. Ya, no te estoy diciendo, pues, que estaba la gasolinera cuando ya me dio la reacción, ya. Ah, o sea, ayer la gasolinera, y me dio mucha diarrea. ¿Ayer? A las 12 de mediodía. Yo voy a tomar un par de acetaminosé porque no aguanto. Sí, ese, tome acetaminosé cada seis horas, ¿no? Seis horas. ¿Va, qué sí? Cada seis horas. Cada seis horas. El sol me lastima, como que me arruinan mis ojos. Mire, yo me dormí temprano ayer, discúlpenme, ahí si me ve todo sueñudo, no es el sueño. Es la reacción de mi vida. El desganamiento que tiene. Yo hago siempre con los ojos, ¿no? ¿Vean? Pero ahorita sí. Ahorita sí, no. Sin ganas de hacer nada. Yo me voy a levantar porque estoy echando... Vaya, vamos a dejar este video por acá, entonces, y pues... Vamos a necesitar de sus ayudas. Porque yo quiero que... ¿Te fuiste levantar bien? Yo solo pongo a la larga para una. Mire, pues, yo le voy a decir algo, va. Donde me pusieron la vacuna, aquí ya se lao, como me duele un poquito. Mira, pues. ¿Ve? Tienen que entrever... ¡Ay, de ti va! Ay, ¿para qué le da puesta mano? Alte. Ya. Y levanta. ¿Viste levantarte? Como que, como que de la columna aquí adentro, para arriba, ¿ves? Hay un dolorcito que sube. De la columna. Da la vuelta, aquí, ¿ves? De la cintura. Aquí, ¿ves? Y, uy, yo me estoy poniendo fiebre. Ay, verdad, fiebre. Hay que tomarse una cetamen. ¿Ven? Ya ven que la... Ya ven que la doctora dijo que él sí. Ajá. Ah, ¿en serio? ¿La temperatura, muchachita? Aquí, al... Ah, lo tengo allá en el luz rola. ¿Qué es el que se tinte? ¿O sea que no me vas a dejar al banco entonces? No, va a tener fiebre. Es cierto. No, pero hay que ver con el aparatito cuánto marca. Ya me siento caliente. Ay, se tinte. O sea que si se vuelve uno. Entonces nos vamos a ver en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.